Saludos fanáticos de los Caballeros del Zodiaco, como lo prometido es deuda, pues aquí les traigo el unboxing y no, no es del tazón, ni tampoco del Memorial Movie Box. Si quieren ver estos unboxing correspondiente a estos dos artículos, los pueden ver en la pantalla de recomendados al final de este video. Aquí voy a estar hablándoles de lo que son las ediciones correspondientes a los mangas de los Caballeros del Zodiaco, la edición correspondiente al Tankobon, que sería la edición que en su momento nos trajo Grupo Editorial Beat, ya una editorial que actualmente está desaparecida, finalizó en México hace muchos años, y pues el Kansenban correspondiente a Panini Comics, ahí pueden ver el logotipo de Panini, es un manga bastante más grande, inclusive si lo comparamos con el tamaño de la edición Memorial Movie Box, se ve que todavía es muchísimo más grande, así que vamos a ver un poco más la cámara hacia atrás, a ver si ahí se puede alcanzar a apreciar, sí, nada más que por el reflejo de la luz, pues apenas se ve la parte de abajo, ¿no? Entonces pues es un manga bastante enorme. Para empezar, pues cuál es la diferencia, creo que una de las diferencias más notorias es el tamaño. Otra de las diferencias, pues es el grosor. El Tankobon únicamente tiene cuatro capítulos, mientras que el de Kansenban tiene seis capítulos, así que sería como un manga y medio. Vamos a abrirlo. Otra de las diferencias claras en este manga es que Panini se esforzó bastante en realizar esta edición, si ven pues tiene un cubre polvo. Adicionalmente pues tiene imágenes a color. Muchos pensarán que el manga es a color como esto, como lo que pueden apreciar aquí. Sin embargo no, en realidad se ve un color un poco naranjado. Les voy a enseñar un poco de las imágenes que hay. Bueno, para empezar pues aquí está el índice donde vemos que tiene un total de seis capítulos. Aquí dice los caballeros de Atena, la armadura de Pegaso, la armadura dorada, el torneo galáctico. Cisne, el guerrero del hielo, de hielo, dice de hielo, debería ser del hielo, ¿no? Dragón, el escudo y el puño más fuertes, primera parte. Bueno, aquí únicamente dice los títulos, pero en lo que fue el manga correspondiente a Grupo Editorial Beat, que pueden ver el primer capítulo de esta edición, en lo que sería mi canal, también se los dejo al final en la lista de recomendados. Bueno, en este pues empieza así, la imagen de inicio es totalmente diferente. Parece que esa se la comieron los de Panini. Ya después empieza así. Y ahí dice el contenido y si ven en todas las menciones de los capítulos dice la leyenda. Dice la leyenda de los caballeros de Atena, la leyenda de la armadura de Pegaso, la leyenda de la armadura dorada, la leyenda de la guerra galáctica. Entonces pues es una de las principales diferencias. Adicionalmente pues cortaron esta imagen, donde ella se ve alejándose, y aquí se ve la armadura de Pegaso. Esta imagen pues obviamente viene más adelante en la historia, así que no es una gran pérdida, que digamos, depende si tu coleccionismo es igual o superior al mío, ¿no? Ok, veamos la imagen nuevamente. Bueno, aquí podemos ver lo que son los cuadros. Hasta los cuadros los dibujaron de una tonalidad rosa, azul, amarilla. Así viene realmente desde Japón, así que no culpa Panini, así son las ediciones que se trajeron desde Japón. Eso es a lo que les comentaba, que el color es casi anaranjado en su totalidad. En vez de darnos un color similar a un anime, ¿no? Bueno, aquí está pues lo que es el separador, voy a mandarlo a mi card, para que no se haga feo. Espero que los demás traigan también separadores. Ok. Y sí, dice Masami Kurumada y no Masami Kuramada. Ok. Pues muchos pensarán que son las únicas páginas a color que trae, pero no. En realidad trae más páginas a color más adelante. Vamos a ver. Es por aquí. Aquí está. Aquí vemos pues la armadura correspondiente al manga. Las tonalidades eran azul y lo que es la ropa es blanca. Mientras que en el anime lo cambiaron a una tonalidad roja para hacer un poco más de contraste. Algunas imágenes pues vienen a color a color y otras vienen igual en esa tonalidad naranjada que les estaba mencionando. Y así continúa. Otro de los temas importantes y diferencias que daría yo en este manga, en las ediciones además del tamaño, las imágenes y la calidad del papel. Porque sí les puedo decir que esta edición correspondiente a Grupo Editorial Beat, pues el papel era de ese papel que con el tiempo se hace muy feo. Una tonalidad amarillenta. A pesar de que lo he cubierto del polvo, pues sí se ha dañado un poco. Bueno, vamos a ver por ejemplo la traducción. Dice, de la sangre derramada del cuello del monstruo, surgió un hermoso corcel alado que subió al cielo donde lo llamaron Pegaso. O sea, Pegaso se enfrentó a Medusa y nació Pegaso. No tiene sentido, ¿verdad? Finalmente Pegaso viviría en los cielos por siempre en forma de estrellas. Y eso es lo que dice la traducción de Grupo Editorial Beat. Vamos a ver si Panini lo hizo mejor y no cometió errores. Ok, en la de Panini dice. En Grecia durante la era mitológica, el héroe Perseo, aquí sí menciona Perseo, decapitó al monstruo Medusa y se dice que de la sangre resultante nació un Pegaso con las alas más hermosas. O sea, dice nació un Pegaso, no dice, nació un caballo llamado Pegaso. Ahí sí hay que aclarar, ¿no? Ese Pegaso voló hacia el cielo y se convirtió en una constelación. O sea, ahí hace referencia a una constelación. Resultante de la traducción de Mundo Beat y la de Panini, yo les daría a Beat un 9 por equivocarse y mencionar dos veces a Pegaso. Y la de Panini pues les daría un 8 porque si no mencionan más allá de lo que sería la traducción correspondiente, les hizo falta pues mencionar que era un caballo y solamente mencionan que es un Pegaso con alas hermosas. Y sabemos que Pegaso solamente existió uno. Ok. Pues la calidad, como les digo, la calidad de las imágenes, podemos ver las imágenes totalmente. Vamos a ver una página, por ejemplo, de comparativa. Las primeras páginas, para ser exactos. Aquí. Pues aquí podemos ver claramente que se ve un grupo de turistas que acuden a Grecia, a las ruinas griegas, y se encuentran con Seiya. ¿Correcto? Todos los cuadros están ahí. Obviamente también la traducción es diferente al de Mundo Beat. Vamos a abrir ahora el de Beat. Aquí está Seiya. Fíjense que aquí como que le hace falta un poco más de tinta, ¿no? Bueno, aquí hasta nos dan un poco más de traducción de lo que sería, aquí está el título, La Allenda de los Caballeros de Atena. Bueno, Atena. Ahorita vemos qué dice en el de Panini. Ok. También todos los cuadros están ahí. Son tres cuadros. Y cuatro cuadros. Entonces, pues vamos a ver igual. Cuidado porque no lo quiero maltratar. Maltratar fue un regalo de mi novia y me mataría si ve que lo... No, yo me mataría si lo llegara a maltratar. Bueno, están exactamente los mismos cuadros. Pero aquí no dice el comienzo del título, lo cual me llama un poco la atención. Ya que en todos los de Panini dice el inicio de cada capítulo. Pero aquí no. Aquí menciona que el inicio de cada capítulo es a partir de la página número tres. Esta sería la página tres. Porque aquí está de la cuatro. O sea, como que saltaron una página o qué onda. Ok. Dice que es Los Caballeros de Atenea igual. O sea, que está exactamente igual la traducción del primer capítulo. Aquí no vemos ningunas letras agregadas. Correcto. Como que sí debieron haber aquí traducido un poco el kanji. Pero sabemos que eso es como que un símbolo de sorpresa, ¿no? Así como de admiración. Muy bien. Pues en sí, todas las páginas vendrían igual. Obviamente en una calidad un poco mayor. Si me preguntan si compartiré esta edición en el capítulo número uno. No, sí, posiblemente sí les haga un scan. Para que vean cómo es el capítulo número uno de este manga Kansenban. Pero solamente del uno. Ya que todavía quiero juntar los correspondientes a bit para compartírselos más adelante. Por esta razón se ha pausado hasta el momento en Sin Silla Clásico. Porque no he podido obtener lo que son los demás mangas. Si alguno de ustedes los tiene y ya no los quiere o quiere venderlos. Aprovechen. Contáctenme a través de un inbox en Facebook. Las páginas de mis redes sociales se encuentran en el link de la descripción. Algo más que daría a compartir con ustedes relacionado con este maravilloso manga. Pues miren nada más. Me gustaría voltearlo. Pero pues es demasiado para que se pueda acceder. Ahí está. Sería como un preludio de lo que está por venir. Lo que sería el lanzamiento del segundo manga. Que aquí está. Mencionan que será en agosto. Pero en realidad recordemos que hubo un retraso de impresión. Así que en realidad este será hasta septiembre. Tendremos que esperar un mes para obtener el segundo Kansenban. Podemos ver lo que es la imagen correspondiente al manga número 2. Bueno pues tiene muchos mayores objetos. Este manga. Tiene pues su... Ahí está al revés. Su separador. Enmíquenlo para que no se haga feo. Tiene pues su... Cubre polvo. ¿Cómo se ve sin el cubre polvo? Pues así. Y lo que son sus hojas son de un papel de una mayor calidad. Muy bien. Mientras que pues la edición clásica. De... Editorial Beat. Todavía dice Los Caballeros del Zodíaco. Mientras que el de Panini, ¿no? Nada más dice Saint Seiya. Si debieron haber agregado Los Caballeros del Zodíaco. O haberle cambiado el logotipo como estos. Pero estos son logotipos exclusivos del anime. Bueno. Pues eso sería todo. Esperemos que este unboxing les haya agradado. El costo del manga. Porque luego me preguntan. Aquí está. 139 pesos mexicanos. Y es para mayores de 13 años. También aquí estas letras griegas. No sé qué significan. Pero supongo que será... La traducción correspondiente a las primeras menciones. Este correspondiente a Beat estaba en 42 pesos mexicanos. Hace muuuuuchos años. Muchos, muchos años. Bueno. Ustedes se estarán preguntando si el final será igual. Aquí vemos lo que serían los... Los Caballeros de Bronce. En el episodio final. Donde vemos a Pegaso. Hasta abajo. Sí. Antes de finalizar. Pues vamos a hacerlo bien. Aquí trae otra hoja de más. Bueno. Aquí está. Los armaduras la trae hasta otro tomo. Creo que es hasta el número 2. Pero de Beat. Vamos a regresarnos. Hasta la imagen que corresponde. Creo que es después de la pelea contra... El oso. Aquí está. Ahí está. Solo que... Pues a Seiya parece que se le tragaron un ojo. O sea, tengo que jalarlo para que... Se vea bien. Creo que es otra de los... Errores que creo que sí le daré aquí a... A Panini. Que debieron haber dejado las hojas un poco más... Sueltas. En cuestión de... De los bordes. Ya que el de Beat sí se aprecia. El de Beat se aprecia mejor. Lo podemos notar. Ahí sí se ven los ojos. Bueno, también porque a este no lo he podido leer completo. ¿Verdad? Bueno. Eso sería todo. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo unboxing relacionado con los cabezodíaco. Y con algún otro producto. Gracias a todos. Díganme qué les pareció. La calidad del producto realmente está muy bien hecho. Un producto de coleccionista que vale la pena conservar. Y la verdad pues no estoy muy acostumbrado a los mangas tamaño... Pues... ¿Qué será? Tamaño película. Pero... Se ve bastante bien. Gracias a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿has sentido alguna vez el poder del cosmos?